Bueno, finalmente después de tanto tiempo, si bien coincidieron en algunos festivales, uno en Europa y en el poderoso México Metal Fest del año pasado, hay un show del Big Four del trash alemán y acá voy a llegar a comentar un poquito qué me parece, por qué siento que es la primera vez que se da y bueno, si podría esto convertirse en algo un poquito más recurrente. Así que bueno, antes que todo, bienvenidos al canal, soy Fede Solari, los invito a suscribirse, dejen su like, comenten, compartan, ya saben que todo eso nos ayuda un montón. El día de hoy, 31 de julio, se anunció un show muy especial llamado Clash of the Ruhrpot, un evento con Creator, Sodom, Destruction y Tankard, los cuatro grandes del trash alemán. Esto tendrá lugar el 20 de julio en el Amphitheater Gelsenkirchen, que bueno, es en la ciudad natal de Sodom, ¿sí? Así que bueno, vamos a hablar un poquito de esto, acá tengo un comunicado de prensa que me llegó de Nuclear Blast, que va a ser una One Day Thrash extravaganza, como una celebración del metal alemán, y espera recibir a fans locales e internacionales para un evento único, Once in a Lifetime, así lo describen, ¿no? Y los cuatro integrantes, o los cuatro líderes de cada una de las bandas, dejan sus palabras de, bueno, de aliento a la gente a llegar al evento, ¿no? Por ejemplo, Milly Petrozza dice que está muy entusiasmado por presentar este paquete de bandas en la mejor forma posible, un día muy especial, lleno de respeto y amor, y que será el set más extenso de la historia de Creator. Por su parte, por ejemplo, Angel Ripper dice que está muy contento de finalmente poder compartir escenario con sus compañeros y amigos, que será un evento de culto, Schmier dice que habían estado esperando mucho para esto también y que están muy agradecidos con Milly para la invitación, y Gerda Tankard dice lo mismo, ¿no? Finalmente los cuatro grandes van a chocar y tocar juntos y que se sienten muy orgullosos. Bueno, 20 de julio 2024, ya están, el 2 de agosto salen a la venta las entradas, así que quienes quieran asistir a Alemania o si están en Europa o eso, van a poder ir. Ahora, esto parecía muy loco porque yo el año pasado tuve la oportunidad de vivenciar dos cosas. La primera fue el México Metal Fest, donde el primer día de este evento tocaron Creator, Sodom, Destruction y Tankard, en un mismo escenario. Esto era en un contexto de festival, obviamente estaban todas en un mismo día, pero incluso cuando le pregunté a Milly Petrozza sobre esto, como que me esquivó la pregunta en la entrevista que le hice en 2022, cuando se acuerdan el Hey Tuberales, lo pueden ver acá, por ejemplo. Milly, vamos a reunirnos de nuevo este año porque estaré en el México Metal Fest con el Cuartel del Metal y lo especial de este evento es que el Teutonic Big Four va a jugar juntos por la primera vez. ¿Cómo estás esperando a esto? Me encanta jugar en México y no puedo esperar. Este evento se ha cambiado, creo que dos veces, debido a la pandemia, y finalmente regresamos a jugar para los fans mexicanos. No puedo esperar, va a ser increíble. Y también me habían llegado algunos rumores de gente del festival que Milly Petrozza ni siquiera se había aparecido en el backstage ni nada a saludar. Y bueno, los Sodom, los Destruction, los Tankard estuvieron ahí conviviendo, incluso fueron al área del Sobrino Consentido, donde se cruzaban con los fans, se sacaban fotos, etc. Y un poquito después de eso, yo tuve la oportunidad de entrevistar a Angel Reaper, líder de Sodom, en relación al lanzamiento del disco 40 Years at War, perdón, donde tenía las regrabaciones de sus canciones, una por cada disco, festejando su 40 aniversario. Y Angel Reaper me dijo lo siguiente. Yo mencioné la cosa de que estás jugando con el Big Four de German Thrash. ¿Verdad ver esto suceder en el futuro? No sé si en algún punto vas a hablar con las otras bandas, o quizás es un poco difícil de poner todas tus agendas. No sé, nunca, no sé, ¿sabes? ¿Es que estás hablando de los Big Four? ¿Es que es solo un gran uno? ¿Es quizás un creador? ¿Sabes? No sé si Milly todavía está realmente interesado en hacer eso, hacer estos shows. ¿Sabes? Un par de años, me conocí con Schmier y Milly que estamos hablando, ¿sabes? Sé que todas las bandas tienen sus propias tours, ¿sabes? Un estudio, lo que sea, pero si existe quizás en un weekend, estamos libres, podemos ir, podemos grabar un show allí, no tenemos que ir a toda una tour, ¿sabes? Pero si tenemos tiempo y podemos hacer un show en todos los países en este mundo, ¿sabes? Y es un buen packaging para cinco personas, quizás seis personas, quizás más personas. no sé quiero hacerlo pero este promotor en México dijo, ok, es un Big Four, quiero crear, destrucción Sodom, Tenkart y grafting, y todas las bandas van allí, si hay un promotor que quiera todas estas bandas vamos y bueno, o sea yo no dudo de que estas declaraciones le hayan llegado a Millie Petrozza, no las de mi entrevista solamente o ni siquiera las de mi entrevista sino las de muchos medios que entrevistaron a Angel Ripper en aquel momento porque bueno, o sea, lo dijo en todos los medios, en todas las entrevistas que dio, las de Blabbermouth, las de los medios más grandes también incluso lo dijo, lo dijo Angel Ripper así que bueno, no sé si esto le haya despertado algún tipo de inquietud a Millie Petrozza y él haya querido decir, bueno para, no sé, rendirle honor u homenaje a esto que es el Big Four del trash metal alemán vamos a hacer un evento si lo hizo el Big Four americano ¿por qué no hacerlo nosotros? que obviamente son bandas que son bastante más de culto que Metallica, Megadeth, Slayer y Anthrax así que no lo sé, ¿verdad? y también hay algo que hay que tener muy en claro es cierto que si bien Sodom, Destruction y Tankard son bandas de culto Creator es una banda que ha despegado muchísimo más muchísimo más que las otras tres a lo largo de estos últimos años bueno, basta con ver dónde está el nombre de Creator en este flyer en el que puse al principio y lo vuelvo a poner acá para que lo vean y dónde están las bandas de abajo incluso dice con invitados especiales Very Special Guests o sea, básicamente el grueso de tickets lo vende Creator por eso son headliners en un montón de festivales de hecho Creator es más grande a día de hoy que muchas de las bandas del trash americano que Exodus que Testament que Anthrax incluso son gigantes realmente son gigantes porque han trascendido solamente lo que es el estatus de culto que por ahí bandas como Tankard como Destruction siguen teniendo o sea, son conocidas obviamente forman parte del Big Four alemán que no es poca cosa pero no están a ese nivel y claro mucha gente se enoja por ejemplo vi comentarios en el Facebook de Sodomy y Destruction diciendo pero ustedes se merecen porque están como Very Special Guests si son igual de importantes y no sé qué y demás y a su vez Creator con todo lo que ha crecido también ha sido una banda que ha estado mucho más sujeta a hate a críticas el mismo Milly Petroxa me lo decía el año pasado cuando lo entrevisté que Hate Uberal es hacer un disco que se sale un poco de la línea del trash estricto y tiene temas un poquito más experimentales digo por ahí al thrasher old school más cabeza de termo como quien dice esas cosas no lo entusiasman mucho pero la verdad que yo lo veo como algo muy positivo lo veo como algo histórico porque como dije anteriormente estas bandas habían coincidido las cuatro juntas solamente en un festival europeo hace muchos años que si lo encuentro lo dejo por acá y en el México Metal Fest del 2022 en la edición 5 ¿verdad? así que que se dé algo así para todos los fanáticos que lo puedan disfrutar e incluso más ya que este ya que este digamos ¿cómo vamos a decirlo? que este evento está exclusivamente dedicado al Big Four que es el Big Four bueno no sé tranquilamente como hizo Metallica en su momento que miembros de Anthrax, Metallica y Megadeth se subieron a tocar Am I Evil de Diamond Head no sé man se podrían subir a tocar todos estos músicos un tema de Accept un tema de Motorhead un tema de Venom ni idea ¿no? alguna de esas canciones para para bueno no sé imagínense a Shmier o a Angel Reaper cantando o a Mille a Frank Blackfire rifiando ahí o sea sería como muy muy loco imaginar algo así y creo que bueno trascendería un montonazo ¿no? les voy a mostrar acá este clip que tuvimos cuando vino Destruction Argentina una pequeña entrevista que hicimos con Shmier y mi hermano amigo de la casa Martín Furia que bueno estábamos teorizando de si podría salir alguna colaboración ahí en vivo en el México Mental Fest y Shmier no se mostró reacio a la idea ¿eh? yo estaba preguntando el otro día yo estaba haciendo otra live aquí alguna colaboración con otras bandas en el escenario o algo en el príncipe no hablamos pero en el final el creator es el headliner así que ahí deberíamos ir a un escenario y cantar algo juntos eso sería genial quizás un Scorpio o algo así así que bueno yo realmente lo veo como algo muy positivo puede ser algo muy muy interesante y bueno si bien dicen que es un evento once in a lifetime dependiendo de la repercusión que pueda llegar a tener no creo que una gira como todos piden porque el típico comentario es me encantaría ver una gira de este paquete de bandas y si a quien no le encantaría ver al Big Four girando por su país ¿no? pero bueno la verdad que yo lo veo como algo sumamente positivo constructivo y que puede estar absolutamente fuera de control así que bueno comentenme qué opinan de este paquete encuentran alguna polémica digamos en relación a lo que había dicho Angel Reaper piensan que Emile Petrozza lo hizo por una cuestión monetaria por ceder un poquito ante la presión de hacer algo así por simplemente dar el brazo a torcer no sé pero por ahí lo haya hecho por una motivación netamente genuina ¿no? así que bueno los dejo un abrazo grande nos vemos la próxima cuídense hasta luego chau